¡Hola! ¿Cómo te va? Comienza un nuevo día y lo vamos a vivir juntos. A partir de ahora, Telefe, LS 84 Televisión Canal 11, te invita a compartir nuestra programación del jueves 3 de octubre del año 2024. Esperamos vivirla con todo. Muy buenos días. Las recetas que todos están esperando mañanas para disfrutar juntos y en familia por Telefe. Todo lo que pasa a la tarde se queda en Cortá por Lozano. Un placer saludarlos y presentarles al señor Calle Jerofiro Simón para mí. ¿Cómo estás? Siempre poniendo alegría, cantando, Calle. Sos muy buen compañero. Hay que ponerle onda. Vos también sos muy buena compañera. Hoy, Cortá por Lozano. A las dos y media de la tarde por Telefe. ¿Qué habrá pasado en este tiempo? No tengo junta, así que voy a llegar tarde a la oficina. Te veo en la salida de la autopista. Tienes razón. Creo que Zeynep y Hagan tienen algo, o por lo menos lo tuvieron en algún momento. ¿Dónde está Gildiz? Primero me dirás, ¿dónde está mi hija? ¿Me oíste? Y luego a la maldita mocosa que se te ocurrió tener con otro tipo. Mi pasión. Pasión prohibida a las cuarto de la tarde. Por TEC-TEC-FE. Romper con la oscuridad. Pienso en ti todo el tiempo. Te dejé una nota entre las flores que te traje. ¿Qué flores? Había una nota para Melissa en las flores. ¿Dónde está? Tú solo te preocupas por ti, Gunes. ¿Acaso no te importa lastimar a nadie? Eres igual a tu padre. No soy como él. Eres peor. Hoy, Melissa, una luz de esperanza. A las seis de la tarde, por Telefe. Lo que se comieron... Quien abandona. Reikof, famosos. Fue el amague. ¡Tengo uno de los dos! Y hoy llega Elegante. ¿Cómo estás? Nos cruzamos por ahí. Dos besos, ¿qué se sabrá? ¿Todo bien? Crack total. Hay que hacer la pregunta. Quería saber si son novios. Ahí, Tuki. La banda de los millones, ¡tamos el chelo! ¡Tá, tá, tá, tá! ¡Montón! O me aman, o me odian. No hay punto medio. Te la jugaste muy jodida. Era necesario... Quise ser creativo. Es un programa de pastelería donde tenemos que ser amables, pero dejate de joder. Hoy, veis dos famosos con la conducción de Wanda a las diez de la noche por Telefe. Reviví los episodios en Disney+. Desayuno Continental. Café, dos medialunas y arriba. Alguerzo Caliente. Decathlon Robinson. ¡Vamos! Es más difícil de lo que pensaba. Y de postre, una nueva eliminación. Si alguien quiere jugar el ídolo de Inmunidad, este es el momento. Ahora son cinco, pero pronto serán cuatro. Hoy, Survivor Expedición Robinson se acerca a la gran final. Después de Bake Off, famosos por Telefe. Disfrútalo también en Disney+. Cuando se abren las puertas de escape perfecto, pasan muchas cosas. Hay velocidad. ¡Vale, vamos! ¡Dale, dale, dale! Adrenalina. Respirá y abrí el candado, tranquilo. Y tirá el cosito. ¡Bien! Y mucha, pero mucha buena onda. ¡Dale, Vico! ¡Dale, Vico! ¡Dale, dale, dale! Este viernes, escape perfecto con Igual y la China a las nueve y media de la noche por T.F. Como cada domingo, la peña es un gran momento para compartir con amigos. A mí me gusta como cantan hoy. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, oy, oy! Con mucha música y alegría. Adelante los pasteleros. He elegido como el pastelero del domingo, Mariano Yudica. Este domingo, la peña de Morfi con Lizzie y Diego a las 12 del mediodía por T.L.P. Con Susana, los domingos son más espectaculares. Bienvenidos. Compartimos momentos únicos. ¿Alguien le pedijo alguna vez? ¿Qué le iba a pasar a esto, que iba a ser presidente de la nación? La verdad es que la única persona que vio eso fue mi hermana. ¿En serio? Los artistas más queridos se sientan en el living y hablan de todo. ¿Cómo te conocieron? Lo hacíamos de novios en una serie. ¿Y se tenían que besarse? En un momento sí. ¿Y? Ah, ¿y después? Disfrutamos de shows impresionantes. Si crees que el destino otra vez nos unirá. Vivimos con toda la adrenalina el juego más apasionante. ¡Salven los millones! Este domingo, Susana Jiménez, a las 10 de la noche, por TGF. Y sumate a la reacción en vivo por streams TGF. Argentina. ¡Gran Hermano! ¿Quieres ser parte de la casa más famosa? Esta es tu oportunidad de ser parte de Gran Hermano. Si sos mayor de 18 años, escanea el código QR o entra a granhermano.mitelefe.com para anotarte en el reality número uno del mundo. ¿Estás preparado para ser observado las 24 horas del día por todos los ojos del país? Gran Hermano, muy pronto, por TGF. ¡Gran Hermano, muy pronto, por TGF. ¡Gran Hermano, muy pronto, por TGF. ¡Gran Hermano, muy pronto, por TGF.